Habíamos comentado el asunto de ser los primeros, de que todo esto empezaba otra vez a andar, de que veníamos a la isla debutando, que sus riesgos se había que tomar para para venir porque era una decisión complicada porque todo esto estaba volviendo otra vez a andar y demás y la verdad es que ha sido un recibimiento espectacular, nos hemos quedado sorprendidísimos, tanto yo como mi familia, encantados, han sido todos súper amables con nosotros, esperamos disfrutar mucho de las instalaciones, del hotel, de la gente, del trato que nos han dado hasta el momento espectacular, como te decía descansar un poquillo nosotros, que también después de todo el año trabajando y además con todo esto que ha pasado además es un poquillo complicado, sobre todo descansar y que ellos disfruten, que sería la premisa principal con la que venimos. Recordar que el día 14 de marzo cerramos nuestro establecimiento con muchísimo dolor, sobre todo por lo que estaba pasando, a lo largo de estos meses hemos hecho más que imaginarnos cómo sería el primer día en el que recibamos nuestro primer cliente, este momento ya ha llegado y sinceramente pues ha habido muchísima emoción, todos los compañeros los hemos recibido con una alegría enorme y alguna lagrimita que también se nos ha escapado porque llevábamos mucho tiempo esperando por este momento. Ahora solo nos queda a intentar hacerlo bien, que estos clientes y todos los que están por venir lo pasen muy bien y que volvamos de nuevo a la normalidad que tanto estamos deseando.